Y la situación que se vive en Nicaragua es monitoreada también por las autoridades de la región centroamericana. Pero de momento no hay un acuerdo entre un grupo de países para abordar esta problemática en Nicaragua. Así lo manifestó el canciller costarricense Manuel González Sanz. En tanto que el mandatario de Costa Rica, el presidente Luis Guillermo Solís, afirmó que están listos ante una eventual oleada de nicaragüenses en su elotico. Veamos qué más dijeron las autoridades de Costa Rica. Los acontecimientos de los que hemos sido testigos en los últimos días son de enorme preocupación. Y así lo manifestó la Cancillería. Nos causa preocupación, por supuesto, los actos de violencia y, pues, sin duda alguna, los fallecimientos que se han dado. En ese sentido, creo que no es el momento para descartar ninguna acción internacional. Lo que sí le puedo decir es que no hay todavía ningún acuerdo a nivel de un grupo de países sobre cuál es el abordaje que se le puede dar al tema a nivel internacional. Tanto el señor vicecanciller como yo mantenemos constante comunicación con nuestros homólogos en la región para este y otros temas, pero, por supuesto, que este ha adquirido prioridad en los últimos días. Estamos en eso, pero no quisiera adelantar en este momento ninguna acción en particular y mucho menos que pudiera comprometer a ningún otro país por ahora. Sobre el tema de preparación del país ante eventuales, la eventual llegada de números significativos de, llamémoslos refugiados, de migrantes, en fin, nicaragüenses que puedan buscar en Costa Rica protección por los acontecimientos en Nicaragua, se ha reforzado con Policía de Migración todos los puntos de mayor ingreso en la zona fronteriza en previsión de estos eventuales flujos humanos. No hay ninguna noticia de ellos en este momento. El flujo de las idas y venidas de migrantes se mantienen más o menos en el mismo número y, por lo tanto, hay tranquilidad en la zona. No estamos ni mucho menos enviando refuerzos de la policía costarricense a la zona, mucho menos militarizándola. Quiero que eso quede completamente claro. He pedido, incluso, en lugares en donde ha habido una situación un poco delicada, como Cruzitas, por razones que nada tienen que ver con el conflicto en Nicaragua, sino con nuestros propios temas en la zona, que las fuerzas de policía se mantengan claramente alejados de la zona de frontera en territorio costarricense, atendiendo solamente lo que ocurra en territorio nacional.